y hola chavos bienvenidos a otro episodio más mórbido más perturbante buen episodio no porque esto no es una serie no a otro vídeo mórbido y perturbante no y pues hoy ya saben que cada inicio de mes que ya sé que hoy no es inicio de mes va estamos a día 5 pues mostramos lo que vienen siendo los calendarios de los eventos no por si hay alguien que porque no sabe que en la wiki los publican bueno la wiki no en el foro o que no sabe buscarlos en el foro pues aquí lo pueden ver mamadísimamente no así que vamos para allá bueno pues antes de iniciar con el vídeo los invito al servidor tallegos donde puedes obtener beneficios como estos regalos que ves aquí anillos de experiencia de 7 días y almacén de 7 días también cuenta con bonificaciones de doble drop 100% para el reino con menos jugadores 75% para el reino con más o menos jugadores y 50% de doble drop para el reino con más jugadores también cuenta con la enorme ventaja de el arma de los héroes la cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje así como también bonificación de experiencia con uriel cada dos horas y por si fuera poco también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje hasta el nivel 90 el cual te da pues demasiadas cosas que te pueden ayudar durante tu aventura metinera y los beneficios de los eventos permanentes de flores de colores super jefes y muchas cosas más y si el servidor te ha convencido pídeme códigos de acceso por instagram bueno primero eventos de iberia el 8 de noviembre que aún no pasa el 8 de noviembre caja de ébano amarillo el 9 de noviembre super metines el 10 de noviembre ticket de entrada 22 de noviembre caja de ébano rojo 23 de noviembre evento de minería el mismo 23 de noviembre el festival de la cosecha 24 de noviembre 75 de experiencia para que se pongan a aliviar zánganos 24 de noviembre el festival de la cosecha y pues todos duran cuatro horas no a excepción del festival de la cosecha se dura 24 horas cada uno eventos de israel tiger ghost y serpen primero de noviembre pergamino bendición recuerden que aquí es doble evento pergamino bendición y luego bendición pequeña 2 de noviembre objeto coacción anillo de teleporter día 3 que esto ya pasaron no sé ni para qué lo estoy diciendo pero bueno caja de ébano carmín objeto encantado 4 de noviembre elixir del sol elixir de la luna 5 de noviembre tela delicada y pergamino exorcismo eso significa que el pergamino exorcismo ahorita que estás viendo este vídeo probablemente lo alcances no si no no te preocupes porque mañana 6 de noviembre va a haber uno bueno que es el de lectura concentrada el decor raconis pues no tanto pero bueno 7 de noviembre nubes verdes super metines 8 de noviembre pergamino bendición bendición pequeña 9 de noviembre objeto encantado objeto coacción el 10 bola bendición llama del dragón con ve estos son los que me interesan a mí la llama del dragón y las bendiciones pequeñas de momento el 11 de noviembre ticket de entrada y cordracones 12 tela delicada pergamino exorcismo el 13 lectura concentrada y cordracones el 14 super metines y el muffin azul el 15 pergamino bendición y bendición pequeña otra vez este me interesa este les recomiendo que lo aprovechan aunque no tengas ahorita seis y séptimos bonos tú sí o sí exprime este evento de la bendición pequeña porque comprarlos con md son re carísimos 16 de noviembre objeto coacción y rompecabezas de pez 17 caja de ébano carmín y objeto encantado el 18 nugget verde el íxer del investigador 19 de la delicada y cordracones el 20 muffin azul super metines el 21 pergamino exorcismo alubia verde del dragón 22 pergamino bendición y bendición pequeña ojo porque estos hay que aprovechar los beneficios ya dijiste lo mismo pero si es que son muy importantes la bendición pequeña 23 bola bendición objeto encantado 24 objeto coacción anillo de teleporter el 25 elíxer del investigador por draconis el 26 super metines y nugget verde el 27 alubia verde del dragón pergamino exorcismo el 28 tela delicada por draconis el 29 pergamino bendición rompecabezas de pez el día 30 anillo de teleporter y caja luz de luna hasta el último día de noviembre fíjate pusieron las malditas pero malditas caja luz de luna y pues aquí se recuerden consulta el horario por si hubiese algún cambio o sea que todo lo pueden cambiar no y por lo que viene siendo esmeralda rubí y onyx son los mismos eventos de siempre de cada vídeo esos no cambian esos están 100 por ciento fijos de lunes a viernes y se repite 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 y así sucesivamente no que bueno muchas gracias al cat por su aporte a la comunidad metinera pero está comentando una paleta azul ya se la acabo de chupar un pito oh my god bueno estos son los eventos de onyx de esmeralda y de rubí que bueno recuerden que en esos servidores hay cuatro eventos diarios pero pues tienes que pagar billete para poder acceder a esos servidores no bueno el primer evento lectura concentrada que dura 12 horas y luego alubia luego bendición y luego pollo verde no y luego martes elixir del sol que dura 12 horas corda con is bendición pequeña y objeto encantado con ve los demás duran 4 4 4 y 4 y este dura 12 horas luego rompecabezas de pez 12 horas de rompecabezas de pez bola bendición lectura concentrada y su permetines 4 horas 4 horas y 4 horas no jueves elixir de luna 12 horas bendición pequeña corda con is y objeto encantado con ve viernes alubia verde del dragón 12 horas objeto encantado con ve súper metines y corda con is sábado pergamino bendición 12 horas rompecabezas de pez sello del robin y caja luz de luna ojo porque aquí hay un complemento tú así sacas el robin que te dura 24 horas y lo aprovechas para las cuatro horas del evento de caja luz de luna excelente servicio porque porque esta mascota recoge las cosas automáticamente solas domingo pergamino exorcismo 12 horas objeto coacción pergamino exorcismo y libro líder y bueno horarios hora españa hora méxico y ahí pues ustedes buscan aquí cuáles no rubín si es un buen servidor pero tienes que pagar el acceso que bien pagar el acceso al rubí por tener eventos las 24 horas está tan mal en yo no me acuerdo porque dejé de jugar al rubí pero algo pasó que dejé de jugar rubí no pero yo jugaba en rubí así que bueno hasta que se acabó el vídeo aprovechen mamadísima mente los eventos morbidos y perturbantes sobre todos los de bendición pequeña y lo de las llamas con ve aprovechen lo macizo y pues bueno hasta aquí se acabó el vídeo un besote en el mero remonero en el cuerpo y la vemos en el próximo vídeo siniestro con más calma no pinche besote en el mero remonero en el cuerpo bye bye y recuerden amigos que si quieren entrar en el servidor tigerboss pídanme códigos por instagram hasta la próxima amigos no ¡Suscríbete al canal!